¿Qué están citados aquí en Palacio de Gobierno? Pues hemos visto los anuncios de más universidades, hemos visto la disposición de ayudar al Estado de Sonora, esperamos precisamente esa disposición y que sean muchos los proyectos que anuncien para ayudar a nuestro Estado. ¿Cuál va a ser la principal encomienda que tienen ustedes aquí con Andrés Manuel, en qué les puede ayudar aquí al Estado? Por supuesto, como lo ha marcado la gobernadora, lo hemos estado diciendo como bancada, toda la disposición para el diálogo, para construir y para sacar el mejor provecho para el Estado de Sonora. Gracias.